¡Hola amigos! Hoy les voy a hablar sobre la bubilla o alpupú. La bubilla o el alpupú, como se le conoce en nuestras islas, es una ave migratoria. Se reproducen muy bien en nuestro entorno. Buscan su alimento en bosques claros, zonas con flutales y campos cultivados. Con su largo pico consiguen sacar de la tierra o de los troncos secos gusanos, larvas, lómbrices y muchas cosas más. Una de las características de su alimentación es que les gusta comer gusanos de mariposa. Por eso es una especie esencial en zonas de pinar. Espero que les haya gustado. Bueno, ahora les voy a poner un ejemplo. Pero de verdad, a mí me pasó en Maspalomas, en el Hotel Oasis, que cuando yo salía de la habitación había como cera y después había como distintas zonas de árboles, de palmeras y había flores. Y ahí estaba el alpupú o la bubilla, como le quieran llamar, caminando. Y también habían distintos pájaros, pero yo voy a poner en cuenta la bubilla, porque yo les estoy hablando de la bubilla o alpupú. Entonces, yo estaba caminando y veía al alpupú caminando también y estaba al lado, o sea, al ladito de los árboles. Bueno, había más bien palmeras. Y voy a describir al alpupú. Es como un color super clarito, un color moreno, pero clarito, como un color mostaza y manchita blanca. Los ojos son grandes y el pico es así, por lo menos. Y yo destaco este animal porque es uno de mis preferidos y hasta aquí esta información. Espero que les guste, que les haya gustado. Muchos besitos. Gracias. 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 Gracias.